¡Hola mis Groundlights! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Paper Mario 64. En el episodio pasado vencimos al invencible Tubabluba y habíamos rescatado la tercera estrella y nos habíamos quedado aquí con el comienzo del capítulo por parte de Peach, de a ver qué es lo que nos van a contar ahora. Así que, ¡vamos allá! Me pregunto qué tal irá Mario, ¿cree que habrá conseguido derrotar a Tubabluba? Yo también querría saberlo, estoy preocupada, ¿y si Mario está herido? Bien, basta ya, ¿por qué no salimos de aquí y espiamos otra vez? Si Mario consigue derrotar a Tubabluba, Bossel y sus secuaces deben de estar muy enfadados, ¿no cree? ¿Qué? Tienes razón, Centella, no sirve de nada preocuparnos, vamos a ver qué descubrimos. La, 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 wey con mi vestidito. ¡Botoncito! Plop. Y salida secreta con Peach, ok, es hora de jugar otra vez a escabullirse con Peach. ¡Adelante! ¡A la aventura! ¡Para, para, 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 para! Plop. Teletransportanos, Puerta Mágica y Mística. ¡Oh, shit! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Explícamelo otra vez y despacio. Subileza, lo que quiero decirle es que Tubabluba ha sido derrotado por Mario. Es extraño, ¿por qué dijiste que era invencible? ¿Cómo es que ha derrotado a alguien que es invencible? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Grr! Es estúpido Mario, supongo que ha descubierto el secreto que hace invencible a Tubabluba. Me encanta como Peach en plan de, eh, 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 ¿yo qué hago? Eh, 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 shit. Y luego... Y luego le ha derrotado a Mario, lo odio. Subileza, tenemos que pensar otra táctica y rápido. Mario era seguramente la caja de juguetes Shy Guy. Sí, deberíamos preparar algo para darle la bienvenida. No quiero de... No quiero derrotarlo. No quiero... Ok, derrotarlo una vez más. Lo que quiero es encontrar su punto débil y dejarlo humillado, sí. Kamikopa, quieres averiguar que odia a Mario y... Por el amor de... Por... ¿Qué hace aquí la princesa? ¿Qué le pido a sus guardias? No, espero un momento. Has llegado en el momento justo, princesa. Estamos hablando de los puntos débiles de nuestro amigo común Mario. Así que, princesa Peach, ¿qué sabes? Dínoslo. Y te lo advierto, sé sincera. ¿Cuál de estas cosas odia más Mario? Goomba, Cluba, Zeta. Goomba, mmm... Me va a dar una caca experiencia. Cluba, creo que es una versión mejorada del Goomba. Zeta. Oh, sí, sí, odia a la Zeta. Sí, sí. Vale, excelente. ¿Hay algo más que le aterrorice? Fuli, Fusi... Furia, Trueno, Hermanos Martillo. Bueno. Hermanos Martillo. Muy bien. Y de todas esas cosas, ¿cuál odia más? Puki, Cupatrullero, Supersoda. ¿Voy a decir que el Cupatrullero? Oh, excelente. Perfecto. Gracias, princesa. Jojojojojo. Mario no podrá con cosas que le dan tanto miedo. Seguro que le vencemos. ¿Lo has apuntado, Kamikupa? En marcha. No estoy segura de que podamos fiar de lo que nos ha contado la princesa sobre los puntos débiles de Mario, pero lo haré. Porque soy tonta. Y obviamente no voy a confiar en mi sentido común, ya que la princesa Peach podía mentirnos y ponernos... hacer que le pongamos un hongo para que se cure. Pero bueno. Claro que lo harás. Mi táctica es perfecta. Una obra maestra. Así que, Kamikupa, haz lo que la princesa Peach. Haz que la princesa Peach regrese a su habitación. Por fin veremos el final de Mario. Por fin. ¡Guardias, atención! Lleva a la princesa Peach a su habitación. ¡Sí, señora! ¡Oh, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh! Centella por ahí anda. ¡Ejejeje! ¡Esta princesa siempre secuestrada! ¡Ay, qué inútiles! Y hemos terminado el arco de la princesa Peach y Bowser, supongo. Eh, la estrella bigoté con... CJs y lentes, supongo. ¡Hola otra vez, Mario! Ah, sabía que podías hacerlo. No sé cómo agradecértelo. Sabía que hacía bien en pedirte ayuda. Eres un gran hombre. Ahora estoy libre. Puedo ayudarte. ¡Eh! Más poderes mágicos y místicos. La energía estelar de Mario sube a tres puntos. Ahora Mario puede usar la Tormenta Estelar, un nuevo poder estelar. Con Tormenta Estelar puedes atacar a todos los enemigos. Mario, tengo malas noticias. Desgraciadamente la energía vital de Bowser parece ser cada vez más fuerte. Parece que la varita estelar le da más poder. No estamos seguros si se ha dado cuenta o no, pero no hay duda de que él está siendo más fuerte que antes. Debemos tener más cuidado en las próximas ocasiones. Ah, siento irme, pero debo volver al refugio estelar. Las otras estrellas me están esperando. Oh, si pudieras, por favor, mantén en secreto que me había perdido en Bosque Eterno. Gracias, Mario. ¡Adiós! ¡Me voy al cielo! ¡Hasta nunca! Y se fue. Ok. ¿Y ahora qué hago? Me voy de regreso, salto, point. Bueno. La, 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 la. Supongo que ahora tendré que volverme de color negro. Y continuar con mi aventura. Pa, 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 pa. Eh, ¿cómo estoy de HP? No estoy seguro. No sé si me curan o no, pero... Yo me curo por las dudas. Bueno, estaba al 100%, vale. Quiero irme, gracias. Sayonara. Mansión Boo. Bueno, supongo que la manera Para resolver No, bichos, quítadmelos Me he perdido en un bosque muy extraño Estoy muy asustado ¿Quién dijo eso? ¡Ick! Ah ¡Oh, Mario! ¡Oh, gracias! Quiero decir, ¡ajá! Chico, has tenido mala suerte De encontrarme de nuevo ¿Quién es este chico? ¿Qué pillo es lo más sucio? ¿Debe de estar perdido? ¡Eh, cállate, cállate! No soy un niño perdido Soy tu peor pesadilla Y ahora le toca el turno al dolor Oh, hola, tú No me acordaba de tu existencia No pienses que soy tan vulnerable como antes ¡Mira esto! ¡Más energía! ¡Ajá! ¡Ahora puedo volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es! Veamos si te gusta el nuevo mejorado Trupa Junior Te voy a pisar Lo sabes, ¿verdad? ¡Pomp! ¡Oh! El coso tiene defensa Ok, aquí no me vas a servir de mucho Voy a traerme a para carry, por favor ¡Au! ¿Cómo te atreves a pegarme, maldito enano? ¡Muere! Tiene uno de defensa por lo que veo Eh, tiro de concha Vamos a pegarle ¡Ja! Me defendí esta vez Pequeñín ¡Vamos allá a la aventura! ¡Ipa, ipa, ipa, ipa! ¡Muere! Vamos a pegarle con la concha de nuevo ¡Fantástico! ¡Déjame en paz, maldito enano! Te voy a saltar potentemente ¡Muere! De cinco en cinco Te iré matando Pequeñín ¡Pomp! No Te voy a matar yo antes Creo Muere Y ahora con el tiro concha Deberías de morir Bueno, no Te quedarás a cuatro Pero después con el siguiente Te vas a morir, pequeñín Nope Estaré en peligro ¡Pero te voy a destruir! Rip Bueno, me dio veintiún puntos estrella ¡Ah! ¡Qué triste me quedé a dos puntos estrella! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Crap! Bueno, supongo que Con que tome un camino incorrecto Y luego me venga por acá Ya saldré del bosque, ¿verdad? Pues No sé muy bien yo Cómo funciona esto A ver, ¿qué pasa acá? Ah, bueno Según eso me puedo ir Sí, ya puedes salirme ¡Oh! ¡He salido del bosque! ¡Me salí al suelo! ¡Yahoo! ¡Yahoo! No importa, pequeñín Pero bueno ¡Listo! Ya no hay fantasmas Los Shaguy Habrán montado un alboroto En la ciudad Pero Comparaos con los fantasmas Los Shaguy No son nada Usted es Este face El guardia del bosque eterno ¿Verdad? Ah Ah, tenía que dar una carta A este tipo Ah, no sé No estoy prestandole atención A las cartas Ah, bueno Es del fantasma Gracias Ja, ja Le va a asustar un fantasma ¡Oh! 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 ¡Mi sartén favorita! ¡Ey! Ese Shaguy Se robó una sartén Quiere el arma Quiere... ¡Mario! 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 ¡Encantado de verte! ¡Oli! Nos hemos enterado De que has derrotado A tu babuluba Sabía que lo harías ¡Lo sabía! Cuando nos enteramos La princesa Se sintió muy aliviada Ejems Que soy el mejor Ah, sí Tengo nueva información Acerca de las honorables Estrellas Que todavía están prisioneras Es hablar De la casa De juguetes Shaguy Parece que una De las honorables Estrellas Está retenida ahí Pero ¿Dónde está La caja de juguetes Shaguy? No tengo ni idea Oh, quedó poco tiempo Ahora tengo que regresar Junto a la princesa Buena suerte Mario La princesa La princesa Y yo te animaremos Siempre Me voy de la vida Ok La caja de juguetes Ay, Dios Me está convulsionando La pantalla ¿Qué hay por acá? Creo que nunca Exploré completamente La ciudad de los Toads Pero bueno No creo que hay algo Tan importante Al menos Creo Que no debe haber Nada importante ¿Qué hay por acá? Oh, tío Una ballena Bueno Dejando de lado A las ballenas Quiero explorar Má Ok Acá creo que es El fin del mundo Me caeré a mi muerte Y no creo que No creo que Alguien quiera verme Que era mi muerte ¿Verdad? Obviamente no Bueno Sigamos Este árbol Se ve sospechoso Pues no tenía nada Ah Dejé de convulsionarme Juego Stop Bueno Shy Guy Desapareció Con 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 la sartén Eh Tu pequeño Deblillo ¿Qué haces? Desdevuélveme Mi calculadora Ah Se robaron La calculadora Un Shy Guy Robó la calculadora De papá Debe Debe Escuchar A lo que dice Debe escuchar Lo que dice Mi padre Así ahora No podemos ir a la tienda Super Shy Guy Devuelve la calculadora A papá Lo siento amigo He tenido que cerrar La tienda Un estúpido Shy Guy Me robó mi calculadora ¿Te lo puedes creer? Necesito para Llegar a la Llevar la contabilidad Amigo No soy un genio Cuando encuentre Ese gamberro Ah Pobrecito Rit calculadora Acá hay otro Shy Guy Siendo como una especie De ritual satánico Eh Listo Shy Guy Muertos Oh gracias Las flores También te lo agradecen Mario De nada ¿Y aquí qué? Van a flores Digo Ok Veo acá ¿Qué haces acá? Merlón creo Oh Eres tú Mario Has llegado en el momento preciso La ciudad parece muy activa hoy Pero no es algo que me incumba Tuve un sueño Tuve un sueño la pasada noche Y otro oráculo me habló Su voz era celestial Si das vuelta alrededor de la palmera roja De lejano puesto seco seco Algo bueno ocurrirá Eso dijo la voz de mi sueño No tiene ningún sentido para mí En realidad me pone tan nervioso pensar sobre ello Que no puedo dormir en toda la noche Si dirigo es lo que quiere decir Por favor cuéntamelo Ok Aunque creo Creo que A ver Creo que A ver A ver ¿Por qué se me salto? Pomp 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 ¡Ah! Cayó algo ¿Eh? Oh esta medalla es cambio rápido No tenía ni idea de que esta útil medalla estuviera en mi ático Mario Eres un hombre con suerte Debes ponerte la medalla ¡Eh! Cambio rápido Permite cambiarte tu compañero Y atacar con él en el mismo turno ¡Oh! Eso es bastante interesante No voy a mentir A ver ¿Qué puedo quitar para ponerme esto? Eh Medalla Eh Toda activada Eh No, no, no Todas medallas Cambio rápido Me cuesta cuatro Pero tengo puras medallas Útiles Ahora Bueno Ya será en otro momento Cuando me la ponga No estoy seguro Si habrá más Bueno Voy a ir a curarme Porque estoy fatal De vitalidad Eh Quiero curarme Por favor ¿Qué hace un Shaiga En mi cama? Gracias Ahora que los Shaigas Se han ido Puedes quedarte aquí Sí, por favor Que le echamos una siesta Vamos Para Carrie Hay que dormirnos Ahora es cuando empieza Una ship rara Mágica y mística Entre para Carrie Y Mario ¿Verdad? Ya que durmieron juntos ¿Has dormido bien? Ahora que tu cuerpo Y tu mente Se han refrescado Tus viajes Serán mucho más fáciles Supongo Los salsas aquí Están un poquito locos ¿Hay algo más Que tenga que ver Por acá? ¡Ah! No me salen Las palabras adecuadas Necesito ese diccionario Bueno Pues un Shaiga Que se robó Un diccionario Se va a aburrir Parece que hay algo Pues no puedo llegar ¡Ah! La esquizofrenia ¡Dejadme! ¡Ah! Me está dando algo Con tantos frats Raros Creo que voy a ir lentito Para no No corromper el juego No hay que engaño Tengo que ir a la caja De los juguetes ¿Y eso dónde está? ¿Aquí? Oh, hola cariño Gracias por venir A visitarme Pero me temo Que ahora no puedo cocinar Lo siento mucho En Shaiga He robado A mi querida Vieja sartén Estoy muy enfadada Ok Bueno Supongo que tendremos Que rescatar A una sartén No se abrirá Debe de estar cerrada Desde el interior ¿Y si me voy para acá? No puedo Vale Fotogramas muertos Dejadme en paz Incluso aquí Se me está convulsionando Hola Mario Por cierto Se me está Eh Ríos procedentes De ahí Quizás sea Una guarida De ladrones La casa De al lado ¿Cuál es la casa De al lado? ¿Esta de acá? ¿Qué pasa acá? Oh no Es medio What the fuck Oh no Es medio Estoy empezando A sospechar De que tengo Que hacer algo A ver Y si me hago invisible Con ese Que el bichito Me ha visto dos veces A ver La tercera Siempre es la vencida Puerta ninja Oh tía ¿Qué es esto? Eh Poing Ah Capítulo 4 La misteriosa Caja de juguete Ah Sin querer Llegué al inicio El capítulo 4 Eh Genial Quiero explorar Pobre Shy Guy Se cayó Eh Cachetea El Shy Guy Bien Cachetadas A Shy Guy RIP Eh Me da dos De experiencia No está nada mal Por lo que veo Estas cosas No tienen nivel De defensa Me inquieta Que me traten De pega No Shy Guy Malos Te voy a Reventar Con mi martillo Pequeño No eres tú Pero si eres tú Así que muere Y ahora vamos A cachetear Al de acá Porque me miro mal Así me gusta Dios Bueno Al menos No me quitan Tanta vida Pero aún así Debo tener cuidado Si no quiero explotar En dolor Y agonía Adiós Pequeño Subes Un nivel Y me voy a aumentar Las puntos de medalla Que era Lo que tocaba A continuación Y ahora sí Así puedo Equiparme Esa medalla De De Cambio Táctico Que se veía Interesante Me quedo Con esto Se ve más Interesante Y giro Veloz Me lo quito Para Ponerme Cambio Rápido Bien Ahora puedo Cambiar De Oli ¿Qué quieres? Aléjate De ese Cofre El tesoro Chico Es mío Vete de aquí Pelemos ¿Quieres luchar? ¿Estás loco? No te metas conmigo Seguro que quieres luchar Ok ¿Cómo? ¿Cómo vale? Muy bien Me encantan Los retos Allá voy Chico No me digas Que no te avisé Ok Shy Guy De color negro Ay Dios Tienen 50 de vida ¿A dónde vas tú Con tanta vitalidad Pequeñín? Pam Bueno Al menos Al menos No tiene nivel De defensa Así que lo puedo Cachetear felizmente Con Bow Bien cacheteado Ay Dios Me quitó 12 de vida De un golpe Ok 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 No debe haberme metido Con este enano Me va a reventar No Aléjate de mí No me vas a reventar Ay Dios No Uff 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 No tengo ningún compañero Así que me ayude Verdad Uff 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 Bueno Salto potente Aló Yoló Vamos a protegerme Con fantasmón Uff Ya Fallaste Pero aún así Ocupo comerme Mi Ah Me puedo poner esto Que me hará transparente Bluff 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 Ja ja Venga Muere Y ahora vamos a cachetearlo Ah No lo hice bien Fuck No Era invencible Por un momento Muere Transparente Transparente Por favor Vuelve Vuelve No estoy seguro Cuánto ataque Cuánta vida Me puede quitar Ese golpe Pero no quiero averiguarlo Pronto Va a comer Una super zeta Por las dudas Oh no Uff Salto potente Me la juego Bien Diez de daño Ahora cachetealo Pow Bien El coso murió Ay dios Estoy a nada de morir Fantástico ¿Qué me da? Más fuerza Incremente los poderes De salto De salto Y martillo De mario En un punto Eso suena interesante No voy a mentir A ver Cuánto me da Cuánto me pide No 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 tengo vitalidad Tengo que ir a curarme Lamentablemente Tengo que ir a curarme Que estoy Que me Que estoy Muy muerto Así que Ahorita los veo Cuando ya me haya curado Ok Estoy de regreso Quería entrar a la tienda Para ver si me podía Comprar algo Y me topo con una escena Ey tú ladrón ¿Qué pasa? Oh mario Eres tú Unos shi-gai Robaron la llave Del depósito No puedo abrir Mi negocio Si no puedo Entrar en el depósito ¿Qué puedo hacer? Venderme Eh Yo quería Comprar Ah ¿Por qué Se pone así? Sí Sí Lo quiero Estoy sufriendo Creo que no soy El único que sufre Ok Ah Déjenme ir Demasiada convulsión En esta tienda La tienda convulsiona Demasiado Y la ciudad también Ah No Déjenme Bueno Ahora sí Ya puedo Ir de camino De regreso Fila y caninja Y ahora Pam Bueno Recordatorio No luchar Contra los cositos Negros Hasta que Este un poco Más fuerte Evento enano No ya es de mí Desgraciado Listo Reventado Vamos Vamos Cachetealo Porque me cae mal Bien hecho Bow Bueno Me siguen dando Dos puntos De experiencia Eso siempre es bueno RIP Bueno Bueno He comprobado Científicamente Que ese ataque Quita bastante Vida A ver Con los cositos De color negro Casi me explotaban Un golpe Die Pum Uno menos Vamos a agarrar cachetadas A este Porque me cayó mal Me miró mal Así que debe morir Por mirarme mal Eso es un ataque Más débil Entonces Si me hubiera defendido Solamente me hubiera quitado Uno de vida Pero como Me agarró de sorpresa Pues Me quito los dos Que más da Al menos Deben sido Uno de esos cosos Que estoy bastante seguro Que alguien me dirá Que esos no los debo de matar Hasta más adelante Porque están demasiado chetos ¡Aaah! Ostras Unos Unos Payasitos Supongo Cachetealo Me caí mal Y Muerto el cosito Voy a aplastarlo Con mi martillo Ahora ¡Pum! ¿Qué vas a hacer? No sé Qué me intentaba hacer Pero Fue inmune Creo No estoy muy seguro Cuál era Qué significaba Ese ataque Pero siento Que si me hubiera dado Hubiera explotado En Petroni A lo mejor A lo mejor Uno de esos golpes Fatales Que si te aciertan Te quitan toda la vida De De golpe Y sufres Y por acá Ah Ese tiene una flor De fuego Lo necesito ¡Ja! Bueno No era exactamente El que yo quería aplastar Pero bueno Igual es válido Todos van a morir Al final de cuentas Así que Vamos a cachetear A este ¡Pam! 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 Un bichito cacheteado ¡Pam! ¡Ah! Algún día aprenderé A defenderme Tal vez no ¡Pam! ¡Mueran! ¡Pam! 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 Bueno Puedo tirar la seta Que de todas maneras Me da igual ¡Pam! Bueno Aún no ir Muriendo lentamente En dolor Ah No lo hice bien Igual puedo cachetearlo Plap 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 Adiós Pequeñín Y ahora Aplastar Y cachetear Y cachetear Ames Es que el 98% No lo hice No lo hice Algo Logítina Pequeñín Apple Aplastar El 90% SquTo Perceñ La calculadora sí es un item que puedo agarrar sin problemas Te voy a destruir, pequeño Shy Guy que está acá atrás Te toca morir el día de hoy En mucho dolor de cachetadas Flap, 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 flap Lo siento, Shy Guy, pero es su destino Tienen que aprender a aceptarlo Acepta tu destino Que aceptes tu destino, pequeño, dije Bye, bye, pequeño Shy Guy Calculadora Bueno, supongo que con esos no es necesario todavía pelear Eh, supongo que para lo que vi hay cosas de cocina, cosas raras, satánicas Debería hacer esto porque a veces me encuentro Star Peace haciendo esto No sé, a lo mejor ya no tengo tanta suerte como en aquella ocasión Exploramos esta sala, ahora quiero explorar la segunda por un momento aunque sea Y después seguiremos explorando este sitio que se ve que será un poco largo Oh, Kamikupa Poderes de bruja satánica, un hongo Perfecto, Mario odia esta cosa, seguro que sí, ¿verdad? Ah, pero creo, no puede ser el tipo de cosa que molestaría a Mario Me pregunto si debo confiar en lo que dice Peach Bueno, no importa, el Rey Bowser lo ha ordenado Y él es el jefe, así que a pesar de que sé que esto no le cae mal Pues como el Rey Bowser es el Rey Bowser y el retrasado, pues Dejaré que sea feliz Poing El Shagay me atacó ¿Cómo te atreves a agredirme, pequeño? ¡Muere! ¡Cachetadas guajoloteras! Rip Tardan demasiado en morirse, pequeños ¡Qué pena te caíste! ¡Vas a morir! Y sufrierás de una cachetada Lo siento, pequeño, pero te ha tocado morir Bien hecho, Bow Eh, un poco de vida, no está nada malo ¿Ya está hacia dónde me lleva? No, saca la lengüita Llévame al otro lado Bueno, menos le di al coso que tenía globitos Voy a... Pisarlo Porque quiero Vamos a cachetear a... A este coso Pam, 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 pam Pobre Shagay con globitos Se desintegró Traición Muere Y ahora unas pequeñas cachetadas a super velocidad Pam, 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 pam No estoy seguro de que me puedan hacer estos cosos Pero desintegrado Pero desintegrado queda Ok Si comproba científicamente No puedo esquivar los golpes de este bicho Creo que me voy a tomar una super seta De paso Ya he perdido bastante vida Y creo que es la única manera de recuperarme Así que bueno Has tenido el honor de verme curar Pequeño enano amarillo Y ahora vas a morir Es demasiado random ese ataque Me es más fácil esquivar el otro que este La verdad Muere, pequeño Solo quería ver si podía avanzar un poquito más Y ver hasta dónde llegaba Gracias por los puntos flor Aunque no me eran necesarios Ok, se ve que aún falta bastante Pero Ah Acá había algo Una pieza estrella Gracias Pam Bueno, lo intenté Vamos, llévame al estadio Llévame al estadio Bueno, vamos a guardar Y vamos a dejar el capítulo Porque si no se nos va a hacer muy largo Y nadie quiere que sea un capítulo bastante largo No, me salí por error Quiero volver a entrar Ay, holo face Vamos, déjenme ir al punto de guardado Please Y bueno Y bueno, mis Groenlites Yo creo que hasta aquí voy a dejar Este capítulo de Paper Mario Ya saben Si les gustó este video Pueden apoyarme siempre Con un bonito like Comentario También suscribiéndose Recuerden que pueden compartir este video Con sus amigos Para que la familia de Groenlites Sea que se lo queden más Y tengamos mucha diversión En el futuro Recuerden que en la descripción Siempre dejo un montón de cosas Para que las chequen Las comprueben Les den amor Les den cariño Y las quieran Y sin más que decir Se despide aquí Su amigo Arkane Sweep Y os veré Para un próximo video Adiós mis Groenlites Sayonara